¡Hola! Soy Claudia de Inmoto Performance. Hoy te traigo la última clase de esta serie pensada para músicos y quiero terminar cerrando una especie de ciclo con una clase que se asemeja mucho a la que hiciste como primer clase de esta serie. Esa clase era contra la pared, dibujando un círculo con tus manos. Esta clase es en el piso, con lo cual tiene otra dificultad. La dificultad es que estás haciendo un círculo sobre el brazo de abajo y tienes tu peso encima, así que tienes que organizar tu columna, tus escápulas, tu cintura escapular, tu cabeza, para poder hacer este círculo con tu mano, digamos, que está contra el piso. Bueno, ya verás. Te dejo con la clase, disfrútala y quiero agradecerte por estar ahí. Yo he disfrutado muchísimo al preparar estas clases. Espero que a ti te sirven y te sean útiles. Ahí vamos con el vídeo. Ahora, vamos con el círculo sobre tu lado derecho. Flexiona tu rodilla formando 90 grados con el tronco, con el cuerpo y 90 grados entre las rodillas y los muslos. Coloca el brazo derecho debajo de tu cabeza y apóyala ahí. Esta vez no pongas cojines bajo tu cabeza. Y pon tu mano izquierda en el suelo delante de tu pecho para darte estabilidad. Y recuerda. Recuerda la primera clase que hiciste de esta serie en que describías círculos con tu brazo contra la pared. ¿La recuerdas? Por un momento imagínate cómo sería trasladar esa clase a esta posición sobre el suelo. Esta vez todo el peso de tu cuerpo está incidiendo sobre la movilidad del brazo que está debajo. Así que, ¿cómo sería trasladar esa clase a esta posición? Imagínate entonces que estás haciendo un círculo con tu brazo derecho, llevándolo hacia atrás, volviendo, pasando, en un momento pasando por la posición en la que estás ahora, subiendo, debajo de tu cabeza, debajo de tu cabeza, y volviendo a empezar. No hagas nada, solo imagínate. Ahora simplemente, presta atención al brazo que tienes delante de tu pecho, el brazo izquierdo, y colócalo más o menos, de forma que el hombro, el codo, el antebrazo, estén en la misma línea. Así que, apoya tu mano en el suelo de tal manera que permita que tu codo y tu hombro estén animados. La mano izquierda apoyada en el suelo, y fíjate que posición de los dedos de tu mano te resulta más cómoda para poder estar ahí. Y una vez que más o menos encuentres esa posición, empieza a deslizar el codo y el hombro izquierdo lejos de ti. Luego, luego acerca hacia ti el codo y observa como el hombro va hacia atrás y tu homóplato se desliza sobre las cosquillas en tu espada. Y continúa con este movimiento, desplazando el codo hacia adelante, lo que va a hacer que todo tu hombro sea adelante, que tu homóplato ruede por sobre tus costillas, como alejándose de la columna, y después lo contrario, con la idea de acercar el codo hacia el techo, sientes como el hemóplato se desliza y se aproxima a la columna. Continúa con este movimiento y observa bien la posición de tu mano izquierda en el suelo, porque si está a la altura de tu ombligo, el movimiento va a ser un poco diferente. Trata de verdaderamente estar en la línea con el hombro. La mano se queda estable en el suelo. Lo único que se mueve es el codo con el hombro lejos y más cerca de ti. El homóplato se desliza hacia adelante en un momento. Y por supuesto hay un eco de este movimiento en el pecho. Pero el movimiento no es sencillo rodar el pecho, sino deslizar el codo y el hombro hacia adelante y luego llevarlo hacia atrás. Y por supuesto que cuando mueves el codo, estás arrastrando el brazo, la parte superior del brazo, el hombro, la clavícula. Siente eso. Siente eso. Luego déjalo y quédate descansando en esa posición. Un momento. Simplemente observa cuál es el eco de lo que acabas de hacer en tu pecho, en tu cabeza. Y ahora lleva el brazo derecho, es decir, que está ahora debajo de tu cabeza, por delante de ti con la palma orientada hacia arriba. Así que deja que tu cabeza cuelle un poquito y se apoye en el suelo. Deja la mano izquierda donde está, a la altura de mí, en línea con el hombro. Y pon tu brazo derecho extendido adelante de ti. Por lo tanto está pasando por debajo del brazo izquierdo. Así. Entonces ayudándote con la mano izquierda, la que está apoyada en el piso, hace un poquito de presión para sacar la sección y comienza a deslizar el brazo derecho hacia adelante, estirándolo hacia el frente y luego hacia atrás. Así que es el mismo movimiento que hiciste con el brazo de arriba, pero en otra posición y con el brazo de abajo. Esta vez tu brazo está estirado, tu palma mira hacia arriba. El movimiento está otra vez en el homóplato que se desliza hacia adelante y hacia atrás. Y eso hace que tu brazo derecho se haga más largo y luego más corto cuando el homóplato se acerca a la columna. Y tu mano izquierda te está ayudando para reducir la fricción, empujando un poquito el piso, permitiendo que tu pecho se mueva un poquito, de manera que el brazo derecho se pueda deslizar. Observa como tu cabeza está rodando un poquito en el piso. Observa también como tu pecho rueda un poco, se endiviniendo para contribuir en el movimiento. Pero el movimiento está centrado en tu brazo derecho, que se alarga y que se acorta. Y siente tu homóplato y siente tu espalda. La mano izquierda se apoya en el suelo, hace un poquito de presión para ayudar a facilitar el movimiento. Trata de descubrir cómo puedes hacer esto más fácil, más simple. Observa cómo estás haciendo el brazo que está en el suelo más largo y luego más corto. Es una cuestión de deslizar, deslizar verdaderamente el brazo. Observa lo que pasa con tu pecho cuando estás deslizando hacia adelante. Observa lo que pasa con tu cabeza. Permite que pasen cosas, permite que todo tu cuerpo se involucre para ayudar al movimiento de tu brazo. Vas con tu hombro hacia atrás, como si estuvieras de marcha atrás. Con el auto y luego hacia adelante. Y tu brazo se estira y tu brazo se acorta. Y cuando sea suficiente, déjalo y descansa sobre la espalda. No pongas cojines debajo de tu cabeza, quédate así. Y observa que es diferente. Comprida la sensación que tienes sobre la longitud de tus brazos, de tus piernas, de tu columna. Como si fueran cinco líneas. Una línea para tu cabeza y tu columna hasta el cocci. Una para el brazo derecho. Otra para la izquierda. Otra para la pierna derecha. Otra para las piernas izquierdas. ¿Cómo sientes esas cinco líneas en el suelo? Y ahora vuelve a la misma posición otra vez. Sobre tu lado derecho. Con tus rodillas flexionadas a 90 grados. Con tu mano izquierda apoyada frente al pecho, pero a la altura del hombro. Haciendo línea entre el codo y el hombro. Deja tu brazo derecho extendido adelante, como recién. Y tómate unos segundos para alargar otra vez y acortar tu brazo derecho. Digamos, retomar el movimiento que venías haciendo. Observa como, de alguna manera, no solo te das estabilidad, sino que colaboras con el empuje de tu mano izquierda. Para que el deslizar del brazo derecho sea más fácil. Entonces ahora, continúa con esto y apoyándote en la mano del brazo izquierdo que está en dirección hacia el techo. Empieza a deslizar el brazo derecho hasta que quede debajo de tus costillas. Es decir, como si fueras a pasar el codo derecho para atrás, pero no lo hagas. Cuando llegas a la altura de tus costillas, te quedas apoyada ahí, sobre el húmero, que es la parte más larga de tu brazo. Y luego vuelves a estirar el brazo hacia adelante. Hace este movimiento algunas veces. La posición en que queda tu mano cuando estás apoyada en el pecho es como si estuvieras sosteniendo en un periódico un papel bajo tu axila. El brazo queda flexionado debajo de tu pecho y el codo está más o menos a la altura de tu cintura. Y para poder hacer esto, tu mano izquierda te ayuda, apoyándose en el suelo, haciendo un poquito de presión para reducir la fracción. Tu pelvis probablemente te esté ayudando, haciendo un pequeño movimiento para hacer espacio debajo de la cintura. Y cuando la próxima vez que llegues a estar ahí, con la parte larga de tu brazo debajo del pecho, quédate ahí. Y desde esta posición empieza a rodar un poquito hacia adelante y hacia atrás sobre tu propio brazo. Así pulsas la mano izquierda para apoyarte. Tu brazo está y vas hacia adelante y hacia atrás con tu pecho, pero el brazo está debajo del pecho. Con el codo doblado, ¿no es cierto? Imagínate esa posición que te dije antes de estar sosteniendo un periódico o algo entre tu pecho y tu brazo, debajo de la axila. Y estás rodando con tu pecho sobre tu brazo, rodando hacia adelante, rodando hacia atrás, despacio. Ve encontrando un ritmo para esto y no vives de observar cómo tu cabeza acompaña el movimiento, y luego detente, quédate ahí. Y ahora fíjate si a partir de ese rodar y esa presión que puedes hacer con tu mano izquierda, puedes deslizar el codo más hacia atrás, hacia detrás de tus costillas, hasta que llegues a poner la palma de tu mano derecha debajo de las costillas. Y luego vuelves a estirar el brazo completamente delante de ti. Así que prueba dos o tres veces este movimiento. Te apoyas en la mano izquierda para reducir la fricción. Permites que tu pecho ruede un poquito según el brazo se está desplazando hacia atrás, tu codo derecho. En algún momento sientes que la palma de tu mano está contra tus costillas. Y ahí vuelves hacia adelante con tu brazo y siente el rodar del pecho en esta situación, pero no llegues a modificar la posición de tu mano izquierda. La mano izquierda está siempre en el mismo lugar. Es a través de la presión que haces con tu mano, del rodamiento que haces con tu pecho, y probablemente también de un movimiento que está haciendo tu pecho, que está permitiendo que haya menos fricción y que sea fácil pasar tu codo hacia atrás y dejar la palma de tu mano bajo tus costillas. Y la próxima vez que tu mano esté debajo de tu cintura, continúa con la mano hacia atrás hasta que logres estirar el brazo derecho completamente hacia atrás, con suavidad. Pero entonces, fíjate, te apoyas en tu mano izquierda, vas llevando el codo hacia atrás, y en algún momento, cuando tu mano sale de la posición que está bajo tu cintura, verás que tu brazo queda como doblado hacia atrás con la palma de la mano apoyada sobre el canto y en una especie de ángulo recto con tu codo. Y a partir de ahí puedes estirar el codo y llegar a estirarte del brazo. Y de ahí vuelves a doblar el codo, vuelves a usar tu pecho y tu mano izquierda para volver con tu mano hacia adelante y estirar otra vez todo el brazo hacia adelante. Permite que tu cabeza gire en este proceso. Y observa que en algún momento vas a estar mirando hacia el piso, hacia el suelo. Y que en otro momento vas a estar mirando hacia adelante o hacia el techo. Y observa como la palma de la mano cambia espontáneamente la posición. Cuando estás con el brazo extendido hacia adelante, la palma de la mano mira hacia arriba, luego vas hacia atrás con tu brazo derecho. En un momento la mano, que todavía tiene la palma mirando hacia arriba, contacta con tus costillas. Y es en ese momento en el que sacas la mano de ahí abajo cuando espontáneamente cambia y empieza a apoyarse el dorso de tu mano. ¿Lo sientes? Y en ese momento, ¿dónde está tu cabeza? Es importante el rodamiento de tu pecho. Es importante que tu cabeza pueda rodar. Porque con tu cabeza rueda tu columna, rueda tu pecho. Así que cuando tu brazo está extendido hacia atrás, ¿a dónde está tu cabeza? ¿A dónde está tu pecho? ¿Cómo está la presión que estás haciendo con la mano izquierda? Y luego vuelve siempre desde quitar presión con la ayuda de tu mano izquierda, vuelve hacia adelante. Y déjalo, descansa otra vez sobre tu espalda. Y vuelve a observar esas cinco líneas que hablamos antes. La línea para la cabeza, una para cada brazo, una para cada pierna. ¿Qué línea percibes que es más diferente de la restante? ¿Cómo estás respirando? Vuelve en la misma posición. Vuelve en la misma posición. Otra vez sobre el costado. Piernas a 90 grados. Mano izquierda apoyada en el piso. El codo alineado con tu hondo izquierdo. El brazo derecho extendido hacia adelante. Y otra vez, desde esta posición, empieza, como lo hiciste antes, a deslizar tu brazo derecho hacia atrás. Muy suavemente, muy lentamente, hasta que llegue a estar extendido. Permitele a tu cabeza participar. Y empieza a deslizar tu brazo en dirección a tu cabeza un poquito más cada vez que vas y que vuelves. O sea, vuelves a extender. Llevas el brazo hacia atrás. Permite que tu cabeza gire como con la intención de ir a mirar a tu brazo. Y empieza a subir con tu brazo derecho en dirección a tu cabeza. Con el objetivo de llegar a poner el brazo derecho debajo de tu cabeza. Y volver a estar en esa posición que tenías al inicio de la clase. Con la cabeza apoyada en tu brazo extendido por debajo. ¿Cómo puedes hacer este movimiento sin forzar tu brazo derecho ni tu hombro? Para eso necesitas usar todo tu cuerpo. Ve de a poco, ve lento. Utiliza la mano izquierda que está apoyada en el suelo para apoyarte. Para ayudar a que tu cabeza se eleve un poquito. Y trata de seguir tu brazo izquierdo con la mirada. Y observa cómo la parte superior del pecho y la cabeza se levantan un poquito para hacerle espacio a que tu brazo derecho se ubique bajo la cabeza. Observa también cómo en un momento estás realmente rodando sobre tu pecho y en distintas direcciones. De manera que el pecho y la cadera, sobre todo las costillas, están tan flexibles para contribuir en este movimiento que sientes que van rodando un poquito hacia un lado o hacia el otro mientras tu cabeza se eleva siguiendo con la mirada tu mano derecha. Y poco a poco encuentras que al apoyarte en tu mano izquierda y apoyarte en tus costillas y al permitir que tu columna gire hacia un lado y hacia el otro y que tu cabeza se eleve, llega a ser fácil poner el brazo debajo de la oreja. Cuando llegues a ese punto descansa un momento y entonces vuelve a apoyarte sobre tu mano izquierda a doblar tu codo y a bajar el brazo en la misma línea del pecho en dirección a tu cintura, vas con el codo y de allí vuelves a sacar el codo por detrás, llevar la mano otra vez hacia atrás y vuelves a extender el brazo y empiezas otra vez a ir en dirección de la cabeza de manera que estás describiendo un círculo. Un círculo con el brazo que está debajo de tu cuerpo. Esto es muy parecido a la clase que hiciste contra la pared en la primera de la serie que estamos trabajando. Es fundamental, igual que en la serie que hicimos contra la pared, que uses tu cabeza, que uses tu pelvis, que le permitas a tu pecho rodar, girar, a tu cabeza participar. Trata de ir lento y suave hasta que puedas lograr hacer esto con mucha blandura, con mucha facilidad. Si no lo logras hoy, bueno, no te preocupes. Llega con esta clase hasta donde puedas y la retomas, la retomas mañana desde donde la dejaste. Y verás que tu cuerpo, tu mente sobre todo, aprende. Y empieza a ayudar a tu cuerpo mejor y mejor y mejor. Prueba a cambiar la dirección del círculo. Podrías hacer este círculo en las dos direcciones con la misma calidad, con el mismo placer. Ahora, intenta ir suave, intenta encontrar un ritmo como de balanceo en este movimiento. Permite todo el tiempo que tu cabeza esté flojita, que esté disponible. Disponible para rodar, disponible para elevarse. Que tu mano izquierda contribuya, dando estabilidad y ayudando a reducir el roce. Busca todo el tiempo reducir el esfuerzo. No debes sentir ningún tirón en tu hombro derecho. La idea es que encuentres realmente el momento de girar tu palma hacia arriba o hacia abajo. El momento ideal en que el brazo es capaz de rodar en su propia articulación. Todo sin forzarte. Si sientes tirones, si sientes ruidos extraños en la articulación de tu hombro, no sigas. Quiere decir que estás haciendo esfuerzo. En el momento que sientes algo así, vuelve hacia atrás con el movimiento, como si fuera un movimiento que le puedes volver, como cuando en una película la vuelves hacia atrás y hacia adelante. Bueno, cuando estás haciendo el movimiento, si llegas a un punto donde empiezas a sentir un tirón o un esfuerzo, ahí te detienes y vuelves hacia atrás. Vuelves hacia atrás un poquito. Y luego pruebas a avanzar de nuevo y tratas de prestar atención a ver qué puedes modificar en el resto de tu cuerpo para que tu brazo se pueda mover mejor. Esto es algo importante. A veces el problema no está en el lugar donde sentimos la incomodidad, sino estar en la organización del resto del cuerpo, del resto de los elementos que constituyen el movimiento. Y atención porque esto si eres músico es muy importante. A veces el lugar donde te equivocas no es el problema. A veces el problema es la coordinación de lo que viene antes de ese lugar. Y aquí es lo mismo. Es que en este movimiento es lo mismo. Recuerda que tocar un instrumento es movimiento. La música es movimiento. La produces a través de movimiento. Cuanto más sutil, cuanto más coordinados tus movimientos, cuanto mejor la ejecución. Esto es lo mismo. Aprovecha estos movimientos más grandes para darte cuenta de estas cosas, que luego te van a ayudar. Recuerda. Recuerda. Recuerda si quieres varias veces invertir la dirección del círculo. Hacia un lado y hacia el otro. Y cuando lo tengas y para ti sea suficiente, descansa. incluso si no has logrado completar la lección no te preocupes las cosas quedan en la cabeza quedan en el cerebro y van trabajando y vuelves en otro momento y seguramente podrás hacer toda la clase sin problemas entonces acuéstate sobre tu espalda y descansa percibe el efecto secundario de la lección percibe esas 5 líneas otra vez y experimenta cómo las sientes la línea para tu cabeza cabeza cocci hombre derecho, mano derecha hombre izquierda, mano izquierda pierna derecha, pies derecho pierna izquierda, pies izquierda y ahora rueda suavemente hacia el lado siéntate primero y luego ponte de pie y cuando estés de pie no hagas nada simplemente deja que tus hombros estén donde quieran y date un momento para reconocer cómo estás para volver a sentir esas 5 líneas en la posición de pie y para notar las diferencias entre un lado y otro porque probablemente algo es diferente en el lado que trabajoso del piso y en el otro lado y probablemente tu posición al estar de pie es diferente porque un lado es diferente que el otro yo te dejo aquí y tú tienes la opción de repetir este mismo video con el otro lado de tu cuerpo si quieres repetir con la secuencia también tienes la opción de quedarte con las diferencias y experimentar las diferencias y mañana por ejemplo hacer la lección del otro lado eso puede ser muy interesante como un modo de aprendizaje te dejo aquí y con esta lección termino la serie para músicos espero que te haya sido útil inscríbeme si quieres utiliza el canal suscríbete inscríbeme estoy dispuesta a contestar videos y todo lo que necesites hasta muy pronto